Desde el Rincón de los Cuentos, del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes El León y los Tres Toros, una fábula de Esopo. El León y los Tres Toros pudieran pasear y pastar a su antojo y ninguno invadiera la parte de terreno que correspondía a los otros dos. Pasó el tiempo, todo iba muy bien, hasta que un día, un león hambriento descubrió el pastizal con los tres gordos animales. La boca se le hizo agua de solo verlos y se propuso darse tres suculentos banquetes. El problema era que nada podría hacer mientras los toros, que eran animales fuertes y poderosos, se mantuvieran unidos. Cada vez que intentaba cazar a uno, los otros dos lo defendían y entre los tres ponían en fuga al león, que siempre se quedaba con las ganas de hincarles el diente. Al ver que con los tres a la vez era imposible hacer nada, ideó un astuto plan para enemistarlos entre sí. Adoptó un aire hipócrita y salamero para atraer la atención del toro rojo y del toro negro, y les susurró confidencialmente. Psst, eh, amigos, se han fijado bien en el toro blanco. Con esa piel tan pálida y lechosa, realmente no entiendo cómo pueden ser sus amigos, porque tiene un aspecto muy desagradable. ¿Qué les parecería si me lo comiera? De ese modo les ahorraría tan desagradable visión. Y ustedes dos se quedarían cada uno con la mitad del pastizal. El toro negro y el toro rojo se quedaron mirando al toro blanco pensativos, y le dijeron al león que le darían una respuesta al día siguiente. A la mañana siguiente, los dos toros contestaron al león que lo habían meditado, y que, efectivamente, ellos también creían que el toro blanco tenía una piel pálida y desagradable, y que aceptaban que el león lo devorara. El león no se lo pensó dos veces, se abalanzó sobre el toro blanco, y en un abrir y cerrar de ojos, se lo devoró. Pasó una semana, y el león sintió hambre de nuevo. Se acercó al pastizal, y al ver a los dos toros pastando, le pareció que luchar con los dos a la vez sería una temeridad. Se acercó entonces al toro rojo y le dijo, Toro rojo, amigo, ¿no crees que la piel del toro negro parece que está siempre sucia? Mira que es feo. Deberías considerar la opción de quedarte tú solo con este pastizal entero. Solo tienes que pedírmelo y yo te libraré de él mañana mismo. El toro rojo aceptó considerar la propuesta. Al día siguiente, le dijo al león que ciertamente a él también le disgustaba el desagradable aspecto del toro negro, y que estaba de acuerdo en que se lo comiera. El león se puso manos a la obra, y en poco tiempo no quedaban ni los huesos del toro negro. Acabado el festín, se retiró a su cueva a descansar. Pasó otra semana, y de nuevo el león se sintió hambriento. Se dirigió al pastizal donde el toro rojo pastaba solo a sus anchas, y dirigiéndose hacia él, le habló así. Amigo mío, te has quedado muy solo, así que he decidido que te devoraré también a ti. El toro rojo lo miró incrédulo. ¿Pero qué dices? ¿Te has olvidado de que tú, de que tú y yo somos amigos? Naturalmente que somos amigos, pero la amistad dura, hasta que tengo hambre. Y dicho esto, dio caza al último de los tres toros. Y así finaliza esta fábula de Esopo, el león y los tres toros, que nos deja una gran enseñanza. La discordia que divide a los amigos es la mejor arma para los enemigos. ¡Hasta una próxima historia!